¿Qué hay, Leal y Youtuberos? Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 88 con el Nothing Forest, el bosque de la Premier League. Episodio 88 y se los voy adelantando. Antepenúltimo episodio, Leal y Youtuberos, estamos en la semifinal de la FA Cup contra el Burnley, el ex-equipo de Dan Ings y Kieran Tripper. Lástima que están en el equipo número A y es el equipo número C el que juega este partido. Leal y Youtuberos, el día de mañana tenemos el penúltimo episodio donde tenemos la final de la Premier League y si avanzamos obviamente en esta semifinal, la final de la FA Cup. El episodio 90 será el último episodio y llegará el viernes, así que pónganlo en sus calendarios, viernes a la 1 de la tarde, hora de México. Y no sé de otros horarios que tengan, donde me estén viendo, donde sea que me estén viendo, saludos y gracias. Los vamos siguiendo el gameplay, ataque el Burnley con Mee, busca a Hewitt, Hewitt remata. Qué defensa tan mala se estaba viendo al inicio, era Chris Coghen, vamos Coghen, lo puedes hacer mejor, eres el capitán del equipo número... Vean cómo lo atropellaron literalmente a Coghen que estaba llegando y tómamelo, atendieron. Jugada inmediatamente después de esa, Coghen quiere la redención, Coghen busca a Gary Brill, Gary Brill a la velocidad del cazador. Ahora Zambalonga que está en fire, cazador, cazador, gol del cazador a Zambalonga, así lo celebran, les dice Gritten. Gritten fuerte porque el Nottingham Forest se pone adelante en el marcador, 1 a 0, mano a mano el cazador a Zambalonga. Está de regreso oficialmente, 8 goles en la FA Cup, es el máximo goleador de la competencia. Siguiente jugada, el rebote le cae a Chris Coghen, que no se la piensa dos veces. Qué golazo hubiera sido de Coghen, pero ahora tiro esquina del lado contrario. Es Scott Arfield el que lo cobra, Nathaniel Chalova lo pone en el área y Michael Keitley la empuja, pero con fuerza, con furia, como con coraje. Nos empata el Burnley, dejaron solo a Keitley. No lo puedo creer, no lo puedo creer que haya sucedido, si nos tenemos que ir hasta el tiempo extra, ataca el Burnley. No lo puedo creer, 2 a 1, se pone adelante. Semifinal de la FA Cup, el equipo número B perdió aquí la final de la Capital One Cup y parece que nos estamos quedando fuera de la FA Cup. Tiro de esquina del niño oro, gol de remate, no se produce el contrarremate, el héroe de Wembley, Scott Sinclair. Leales, youtuberos, gol del héroe de Wembley. Así es, regresa a Wembley para anotar gol, su primer gol en la FA Cup. Entró de cambio también Ryan Gold, 2 a 2, segundo tiempo extra, el cazador a Zamalonga con el héroe de Wembley. El héroe de Wembley tiene a Ryan Gold y se repite el gol como en la final de la Champions League de la temporada pasada. Solo que fue Dan Ings el que asistía, Ryan Gold. Gol de Ryan, el niño oro. El dinero es dinero porque Gold es el niño oro. Porque Gold en inglés es oro, pero él se llama Gault. ¿Sí? Seguramente ya les está dando risa. Y ahora es Scott Sinclair por la banda a la izquierda que vino on fire. Busca al cazador a Zamalonga que ya agarró cansada la defensa del Burnley. Y repetimos la dosis, la medicina perfecta. El contraataque, Ryan Gold cerrando la pinza. 4 a 2, 3 goles a partir del primer tiempo extra. Una semifinal de la FA Cup impresionante, llena de locura. Que sí, no hubo muchas llegadas, pero cuando llegamos fuimos contundentes 4 a 2. Así que en el episodio 89 tendremos la final de la Premier League y la final de la FA Cup. El equipo pues ya lo sabrán cuando sea esa final. Puede ser el Liverpool o puede ser el Manchester City. Recordamos que Liverpool nos ganó la final de la Capro One Cup de esta temporada. Y el Manchester City sería un enfrentamiento muy... Bueno, cualquiera de los dos serían enfrentamientos complicados. Ya nos tocábamos un equipo como el Burnley, ¿no? Que no por hacerlo menos, pero de verdad Arsenal, Chelsea nos venían tocando equipos muy complicados. Hasta el West Bromwich se nos complicó bastante. Estas son las calificaciones del partido. Pero ¿por qué sacamos al equipo número C? Bueno, porque obviamente Carlos Reynos Jr. tiene esta filosofía. Porque dos días después recibimos en el Kuwait City Ground al Bayern Múnich en la reedición de la final de la UEFA Champions League de la temporada pasada. Vemos que en la otra llave que se jugó el miércoles gana el Real Madrid al Tottenham Hotspur. Se podría dar una final inglesa, se podría dar un Bayern Múnich-Real Madrid. Hay muchas posibilidades, más bien son interesantes. Este es el cuadro de lujo. Recordamos que Clemón Daniel sigue lesionado, así que Eric Lamela se pone la 10, aunque él es el número 11. Y sale como nuestro enganche. Nos saludamos en señal de deportivismo el Bayern Múnich y el Nottingham Forest. Vemos que hasta con los uniformes de aquella final. Y estos son los 11 de Pep Guardiola. No sé si le estén en esta realidad de Noticia Mexca, Pep Guardiola. Y vemos que es el reencuentro con Johnny Evans. Para añadirle un poco más de picante a esta serie. Y vemos esta tajada de Manu Neuer, es increíble, esta animación se me hace hasta un poco irreal. Pero sí, Johnny Evans. Recordamos que lo vendimos en este mercado en una venta impresionante, como alrededor de 50 millones de euros por un central de 31 años, que era nuestro capitán. Ya habíamos vendido a Vermalen, yo no lo quería vender, pero era muchísimo dinero como para rechazarlo. Siguiente jugada. Dan Ings va a encontrar a Eric Lamela. ¿Le ganan la espalda? No, Eric Lamela luchó muy bien hasta el final. ¡El remate! ¡Dios mío! Oh, casi era un golazo del Coco. Dan Ings no se la puede creer que hubiera sucedido si era Dan Ings el que tenía ese último toque. Manu Neuer presionaba y también el defensa. Y no se la puede creer el lobo. Al ataque el Bayern Múnich. Thomas Müller derribando rivales. Thomas Müller remata. Desde ahí y casi nos anota golazo a Müller. Siguiente jugada, minuto 87. Vemos la recepción del Coco. El Coco busca a Dan Ings, que no es la mejor recepción de balón. Pero ahora encuentra a André Schürrle, el alemán. Otra vez se encuentran estos dos jugadores. Schürrle tiene un cierre temporada espectacular. El pase filtrado. ¿Para quién? ¡Para Dan Ings! ¡Gol del lobo Ings! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Gol del lobo! ¡Y qué jugada! ¡Qué dupla este de Schürrle y Dan Ings! ¡Qué cierre temporada está teniendo André Schürrle! Aquí, cómo se juntaron la pared. Se respetaron el esfuerzo. El pase al espacio de André Schürrle. La definición al ángulo. Neuer nomás se avienta para la fotografía. Nueve goles en la Champions League para el lobo Ings. Y no le va a alcanzar más al Bayern Múnich 1-0. Un resultado muy, muy bueno. No nos metieron gol de visitante. Nosotros metemos gol. Ganamos. Así que podemos ir a empatar al Allens Arena. Y avanzamos. Podemos ir a que nos metan un gol. Y hay tiempo extra. Pero si nosotros metemos un gol, los complicamos bastante. Porque ellos nos tendrían que anotar tres goles para poder ganar esta llave. Y tenemos otra final a la vuelta de la esquina. Leal y ustedes, este es el episodio de las finales. Prácticamente, Tottenham Hotsford contra el Nottingham Forest. Los dos equipos de Inglaterra que están disputando la UEFA Champions League. Ahora se enfrentan. Y no solo están disputando la Champions League. Se están disputando la Liga. Pueden ver que estamos a dos puntos del Tottenham. Así que prácticamente, el que gane este partido se apunta como el nuevo campeón. Obviamente, ganan más partidos. Y el que gane este partido tendría que no perder ninguno de los partidos que restan. O esperar que el otro equipo pierda. Porque va a ser un cierre muy, muy complicado. Siempre es así. La Premier League va a ser un cierre de fotografía. Ya se los adelantaba. Así se ve White Hart Lane. Que en teoría, en esta realidad, no se enjamezca. Ya debería ser el nuevo estadio del Tottenham para este año. Pero no importa. Sabemos que es imposible. Y solo era como intentaba hacerlo reír. Vemos que Ryan Gold sale titular. Y de ahí en más, es el mismo cuadro. Porque en esta final queremos ganar. Minuto 3. El centro de Andres Shirley. ¿Para quién? ¡Desequiel Garay! ¡Sí, señor! Así se empieza el partido. Gol de Ezequiel Garay. Que llegó a sustituir a Johnny Evans. Asistencia de Andres Shirley. No se lo puede creer a Kim Feb. ¡Qué buen centro de Andres Shirley! Y así teníamos que comenzar. Así golpeamos. Primero de visitantes. Segundo gol de Ezequiel Garay. Un partido que ya se estaba augurado. Que iba a ser muy complicado. Pero vean a Karen Tripper aquí con la habilidad que tiene en el balón. El lateral por derecha. Con la pierna izquierda. No es la mejor que tiene. Y a Kim Feb tiene que estirarse para evitar la caída de su marco. Una vez más. Un partido que estuvo muy apretado. Con media cancha. No fue el partido más interesante. El más bueno. Lleno de intensidad. Pero el Nófian Fórez supo cerrar las líneas. Vemos. Aquí ya dije. Por favor. ¿Cómo sufro estos partidos en legendario Leal y Estudero? Sobre todo. Que he tenido menos tiempo para jugar. Obviamente. Uno pierde. Aunque suena extraño. Pierde el ritmo. Pierde como. Pues. Sí. El ritmo es como lo que yo diría. Porque muchos me preguntan. ¿Cuál es tu recomendación para que sea mejor en el FIFA? Jugar mucho. Sí. Me hace así de sencillo. Como en cualquier cosa. Como en los instrumentos. Practicar la guitarra. O en cualquier cosa. Es practicar. 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 Hasta en los videojuegos. También es así. Hay MLG. Todo eso. Y podrían corroborar lo que estoy diciendo. Pero nos vamos a la vuelta. En el Allianz Arena. Vemos que obviamente nuestro partido es primero. Aquí se disputó la final de la temporada pasada. Donde salimos victoriosos en tanda de penales. Y es el mismo mosaico de aquella final. No importa. Lo importante es que nos volvemos a enfrentar en el Allianz Arena. Al Bayern Múnich Allianz Arena. Porque luego me dicen que qué onda con el Allianz Arena. El cuadro número A se hace presente. El regreso de Clermont Gagné para este partido importantísimo. Vemos que también hace modificaciones Pep Guardiola. Por ahí vemos a Morgan Schneiderlin. A mí me encanta ese jugador en la realidad. Y te hacen en el videojuego. Nosotros sacamos prácticamente el mismo cuadro. Pero con la inclusión de Clermont Gagné. Y también sale por ahí Juan Bernat. Porque Rodríguez no estaba a tope para este partido. No hay problema. Bernat se encuentra. Se enfrenta a sus ex compañeros. En un partido que esperemos salga victorioso el bosque de la Premier League. Primer jugador del partido es Clermont Gagné asistiendo a Dan Ings. Dan Ings con la habilidad, con su velocidad. Contra Johnny Evans. Vemos cómo lo dejó atrás. Hasta luego Johnny Evans a definición sangre fría. Gol del Nottingham Forest. ¡Dani Ings! 1 a 0, 2 a 0. En el marcador global nos tienen que meter tres goles al minuto 21. Clermont Gagné en su regreso asiste. ¡Dani Ings! Tiene la portería grabada. ¡Dani Ings tiene una velocidad abusiva! Es el primo lejano de Usain Bolt. ¡Dani Ings de Aubameyang de Héctor Bellerín! Aunque aquí ataca el Bayern. Pero vemos la atajada del Ings de Karius que se crece cuando regresa a su país natal. No se la puede creer Schneiderlin. El remate fue potente y la atajada de Karius fue sensacional. El Ings de Karius ataca el Bayern Múnich. Bastian Schweinsteiger, Robert Lewandowski en el fondo. El Ings de Karius les dice ¡No! Aquí no va a haber goles y vemos cómo lo bailó. Felicita a Kieran Tripper. No se la puede creer Lewandowski. Le dice a Guardiola ¿por qué no lo fichaste a él? Vemos que aquí meten a Anthony Marshall con eso. Ya lo habíamos visto en el partido de la final donde él falló un penal. Si no me equivoco si fue él. Y aquí gol de Philippe Lamb. Muy buen gol de Philippe Lamb. Todos conocemos que tiene una hermosa pegada afuera del área. Philippe Lamb aquí la mandó a guardar a la base inferior. Bueno a la base del poste. No tengo que decir inferior. A la base del poste. Pero no le va a alcanzar al Bayern Múnich. Supimos cerrar la línea. Supimos decirle que no. Pero vemos aquí a James Wilson que dice ¡Cómo no! ¡Quiero mi gol! James Wilson contra Johnny Evans. Johnny Evans contra James Wilson. Bueno es Zule. Es Niklas Zule. Vemos cómo lo dejó parado hasta la vista. ¡Se acabó! ¡Gol! ¡El Nothing and Forest gol de James Wilson en un mano a mano contra Niklas Zule que iba cubriendo muy bien pero al final se dio y James Wilson está un poco desesperado. Ya no sabía qué hacer pero vemos ahí ya en el mano a mano contra Manu Neuer y pone la daga en el pecho del Bayern Múnich. Les ganamos la final el año pasado y los eliminamos en la edición de esta temporada de la Champions League. ¡Hasta la vista Bayern! ¡El Nothing and Forest regresa! Regresa a la final de la UEFA Champions League. ¿Será Tottenham o será Real Madrid en la gran final el viernes? El viernes no se lo pueden perder a la una de la tarde. Saben que es un video especial. 90 episodios después. Sí, 90 episodios. Se termina la serie con el Nothing and Forest. Seguramente en la semana habrá video, como decía el lunes, obviamente es el penúltimo episodio donde es la final de la Premier League y de la FA Cup. Y también leal de youtuberos sale la demo de FIFA 16 y seguramente habrá uno o dos videos sobre la demo. Y ahora nos enfrentamos al Manchester United que vemos que está en la posición número 11. ¿Qué les dije? Van Gaal está destruyendo al United. Y aquí lo podemos ver. Es la prueba fehaciente. El Nothing and Forest tiene una final más. De ahora en adelante todos los partidos de la Premier League son finales. Finales este episodio y el penúltimo episodio donde veremos la terminación de la Premier League. Aún estamos buscando ser la temporada de invencibles. Estamos buscando el trébol, ganar la liga, la FA Cup y ganar la UEFA Champions League. Sabemos que perdemos la Capital One Cup. No hay problema. Es un título que siempre habíamos ganado y creo que, bueno, obviamente lo perdimos. Está muy complicado ganarlo y en el fútbol se gana y se pierde. Hubiera sido genial haberlo ganado otra vez toda esta última temporada. Pero no es tan sencillo, como decía, jugar en legendario. Y menos cuando he tenido menos tiempo de jugar en mis tiempos libres. Porque normalmente, obviamente, grababa y de repente tenía mis modos carrera aparte. Pero esos modos carrera prácticamente no los he tocado. Y así se para el Nothing and Forest que ya vamos a ver prácticamente en todos los partidos. Al cuadro número A, excepto en la final de la FA Cup. Y ahora en la primera jugada del partido vemos a Eric Lamella con esa habilidad, con esa gambeta que tiene. Y vemos aquí recortando a Cristiano Ronaldo. Cómo le pone el balón en los pies al Lobo Ings. Asistencia de Lamella. Gol del Lobo Ings. Y así lo celebra. Deja callado al Teatro de los Sueños. Deja callado al Teatro de los Sueños. Andrew Schur le quería salir en la foto. Bailo felicita en un once del Manchester United. Que vemos que está Di María, De Gea, el chicharito. Qué curioso, ¿no? Y aquí la definición ante la salida de David De Gea. 30 goles en la Premier League para Dan Ings. Y vemos aquí otra vez Eric Lamella. Así deja a los rivales desparramados y va a intentarlo de Rabona. Sí, señor, golazo. Lo intentamos. Lo intentamos, que es lo importante. Otro partido que fue muy apretado en la media cancha. Que no hubo muchas acciones de gol. Importante. Pero sacamos los tres puntos que al final de cuentas es lo que nos importa. Ganar a cuesta. Digo, como sea. Ganar y siempre ganar. Es la mentalidad de todos los equipos. De Carlos Reynoso. Del árbol genial, lógico. De los Reynoso. Y ganamos este partido. La asistencia va para Eric Lamella. Y el gol para el Lobo Dan Ings. Vemos el informe de plantilla. Donde van a ver algunos jugadores como a Loris Karius. Infeliz por la falta de partidos, sobre todo. Pero como decía ya en estos últimos partidos. Al menos el episodio 89. Que vamos a tener el cierre de la Premier League. Obviamente el equipo número va a tener muchos más minutos. Por lo que seguramente van a estar felices. Clemón Ganier venía de una lesión. No sé por qué está enojado. Porque no ha tenido minutos. Pero bueno, ya solucionaremos eso. Y vemos el crecimiento de algunos de los jugadores. James Wilson llegando a 79. Ward Pros llegando a 80. Vamos a ver cómo terminan todos los jugadores al final de la quinta y última temporada. Así que mañana tenemos el episodio 89 con la final de la Premier League. Y la FA Cup. Y el viernes la gran final de la serie del Nottingham Forest. Leal, youtuberos. Ha sido un camino muy largo. Pero muy divertido. Que yo he disfrutado cada momento de esta serie. He aprendido muchísimo de esta serie. Y de todos los videos que suben en el canal de AdSiempre. Sus comentarios son una buenísima retroalimentación. Que ya saben que ustedes hacen el canal. Y espero que lo sigan disfrutando. Porque ya viene FIFA 16, ya viene PES 16, ya viene NBA 2K 16 y WWE 16. Ya para no decirlo de 2K. Porque de por sí están largos los nombres y con muchos 16s. 16s. Y lealos, youtuberos. Pues básicamente eso es toño por este video. Entonces el lunes tenemos la final de la FA Cup y de la Premier League. Tendremos en la semana seguramente un video o dos de la demo del FIFA 16. A lo mejor no habrá videos uno o dos días. Y el viernes la gran final. Y previo a eso, previo de la salida de PES 2016. Que ya sale el siguiente martes. No este, el siguiente. Y aquí tendremos la serie con Master League. Leal, youtuberos. Eso es toño por este video. Muchas gracias. Ya saben que hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos. Y los comentarios intentan ser contestados. No olvides seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook. Para estar entrando a toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. No olvides comer frutas y verduras. Ahí nos olemos.